Música Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes ¿Por qué desde que no vengo en el punto de los paredes? Hay otro color más de lo que es el color de mi mundo, ¿sabes? Música Hay otro color más negro que el color de mis pesares Música Hay otro color que llevaba de pecho el hilo Si acaso para llorar, me encontré a mi querido Ya me quedan los dos de buscar Música 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 Música